El caso de la desaparición de Loan Danilo Peña ha provocado una profunda conmoción en la sociedad argentina, especialmente en la comunidad de Goya, donde el joven fue visto por última vez. En medio de la angustia y la incertidumbre que rodea este trágico suceso, el abogado Sebastián Pardo ha dado un paso audaz al presentar una denuncia criminal contra Gustavo Javier Vera, el presidente de la Fundación La Alameda. Este acto de valentía busca arrojar luz sobre lo que Pardo describe como un presunto entramado delictivo que no solo podría estar vinculado a la desaparición de Loan, sino que también amenaza con socavar el proceso judicial en marcha. La denuncia presentada por Pardo se inscribe dentro de una serie de delitos graves que incluyen asociación ilícita, encubrimiento y falso testimonio. En su intervención ante la Fiscalía Federal de Goya, el abogado expone su visión sobre la situación, señalando que Vera podría estar liderando una red organizada destinada a ocultar la verdad detrás de la desaparición del joven y a obstaculizar las investigaciones a través de declaraciones engañosas y maniobras distractivas. Es alarmante ver cómo una figura que ha sido reconocida por su lucha contra la trata de personas y otros delitos graves podría estar implicada en algo tan oscuro, dice Pardo, quien no escatima en argumentos para sustentar su denuncia. En su presentación, el abogado destaca que Vera, en una aparición pública en el programa de la periodista María Mercedes Vázquez, admitió tener contactos con personas influyentes, entre ellas Ariel Pereira, Elizabeth Cutae y el abogado Fernando Burlando. Esta información es clave, subraya Pardo, porque demuestra que hay una red que podría estar protegiendo a los verdaderos responsables de la desaparición de Loan. El contexto de estas afirmaciones es inquietante. Pardo señala que Vera mencionó intercambios con periodistas a través de un grupo de WhatsApp gestionado por Nicolás Soria, conocido en el medio como El Americano. Según el abogado, todos estos nombres están vinculados a la causa, lo que indica una posible manipulación de la información en un caso tan delicado. No se trata solo de palabras, se trata de hechos que deben ser investigados a fondo, argumenta Pardo, quien exige que la justicia tome cartas en el asunto de inmediato. Con un tono firme, Pardo solicita la detención de Vera y el allanamiento de la sede de la Alameda en Buenos Aires, así como de su domicilio particular. El abogado busca que se secuestren elementos probatorios, tales como dispositivos electrónicos y documentos, que podrían ser cruciales para desentrañar las operaciones de la supuesta asociación ilícita. No podemos permitir que la verdad se oculte detrás de juegos de poder y distracciones, enfatiza, reflejando la urgencia que siente en la búsqueda de justicia para Loan. Además, Pardo ha hecho un llamado a los responsables del canal, Corrientes en el Aire, para que entreguen una copia original del programa donde Vera hizo sus declaraciones, considerándola una pieza vital en el rompecabezas que rodea la desaparición del joven. Cada detalle cuenta, y este testimonio puede ser la clave para avanzar en la investigación, añade el abogado. La situación se complica aún más cuando Pardo menciona que, de no obtener respuestas satisfactorias por parte de la justicia, su plan es llevar el caso a un ámbito federal e incluso, si es necesario, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No voy a quedarme de brazos cruzados. La vida de Loan y la verdad son lo más importante, expresa, dejando entrever su compromiso con la causa. Lo que realmente resuena en las palabras de Pardo es su profunda preocupación por el impacto que las acciones de Vera pueden tener en la búsqueda de Loan. No sólo se está obstruyendo la investigación, hay un tráfico de influencias en juego que podría desviar la atención de los verdaderos culpables, afirma. La amistad de Vera con el Papa Francisco se menciona en este contexto, lo que añade un matiz de complejidad a la situación, pues parece que las relaciones personales pueden estar interfiriendo en un caso que debería ser tratado con total seriedad y transparencia. La angustia de la familia de Loan, que ha aclamado por justicia desde el primer momento de su desaparición, se ve reflejada en la determinación de Pardo. Gustavo Vera, quien se presenta como defensor de la lucha contra la trata de personas, ahora enfrenta serias acusaciones de desviar la atención de los responsables de la desaparición de Loan, dice, resaltando la ironía de la situación. Pardo también critica las declaraciones de Vera en los medios, argumentando que han estado basadas en teorías sin fundamento y en acusaciones generales sobre narcotráfico y zonas liberadas para actividades ilícitas. Lo que menos ha hecho Gustavo Vera es colaborar con la búsqueda de Loan. Sus acciones son un claro intento de encubrimiento y manipulación judicial, enfatiza, haciendo eco del sentimiento de muchos que sienten que la verdad ha sido comprometida en este proceso. Es fundamental recordar que esta no es la primera vez que Pardo señala irregularidades en el sistema judicial. A fines de julio, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza Cristina Potzer Penso, acusándola de mal desempeño en sus funciones y de posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto subraya su compromiso no sólo con la causa de Loan, sino con la integridad del sistema judicial en su conjunto. En conclusión, el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña no sólo es un recordatorio de la fragilidad de la justicia, sino también de la importancia de tener figuras que, como Sebastián Pardo, se atrevan a desafiar el status quo en busca de la verdad. La lucha por la justicia es una tarea colectiva que requiere la valentía de quienes se niegan a aceptar la injusticia. En un país donde los ecos de la impunidad aún resuenan, es vital que cada voz se alce con firmeza y determinación. La historia de Loan es una llamada a la acción, un llamado a no olvidar que detrás de cada desaparición hay una vida, una familia y una comunidad que espera respuestas. La búsqueda de justicia debe ser implacable, y en este camino, cada detalle cuenta, cada testimonio es crucial, y cada acción puede marcar la diferencia. Cristian Pardo, este abogado que denuncia a Gustavo Vera, ¿lo conoces? ¿Es abogado de alguno de los imputados, quizá de los ex Fundación Dupuy? ¿Quién es? No, tengo entendido, yo no lo conozco al tipo, pero tengo entendido que es de Paso de los Libres. El papá, si mal no tengo la información, fue diputado, senador, creo que por el peronismo, y este chico creo que también denunció en el Consejo de la Magistratura a la jueza por serpenso, una denuncia anterior. Ah, es un denunciador serial. No, 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 para, para. Bueno, le mandé un mail ya, diciéndole si quiere salir a la dirección. No voy a decir denunciador serial, porque si, a ver, no, no, si está denunciando hechos delictivos reales, es Chapo. Claro. Está muy bien, Diego, no es un denunciador serial. Está bien, está bien, se entiende. Ante un ilícito... Lo denunció. Claro, después de la justicia deberá ver si es real o no. Tengo el contacto, lo voy a pasar a producción, llamémoslo, porque es una denuncia, es grave la denuncia, ¿no, Marcelo, contra Gustavo Vera? No la leí, está circulando por las redes, creo que la primer, el encabezado, nada más, no leí el texto, así que no sé a qué refiere la denuncia concreta contra Vera. Había una denuncia anterior contra Vera, pero creo que esa fue por parte del doctor Bompadre, representando al gobernador Valdés. Claro, él tiene un problema con... Vera tiene un problema con Valdés, lo llevó a la justicia, logró, digamos, declinar lo que es la competencia en corrientes y tienen que venir a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque los dichos de Valdés contra el gobernador se emitieron en este canal que, bueno, se rigen por las antenas, ¿no? La antena está en capital, entonces esto debe tramitar en capital. Sebastián Pardo responde... Desconozco, Diego, cuáles son los motivos de la denuncia del doctor Pardo, porque la verdad que no sé qué denunció, en qué consiste más lo que ustedes están diciendo de los delitos y demás, pero él en la causa no es parte, así que por eso no sé por dónde viene o a quién patrocina, si es que patrocina a alguien, por la denuncia. La verdad que me enteré por los medios también. Claro, lo que dice es que Vera en connivencia con Burlando y un personaje más que ahora no recuerdo... El americano. Ah, y el americano, por supuesto. Está abierto. Y Nicolás Soria se pusieron de acuerdo para desviar la investigación a uno, le llama la atención, ¿no? Porque un hombre cercano al Papa que históricamente a través de su fundación lucha contra la trata... Y de eso también lo denuncia. ...tiene el bando opuesto. Y de eso también de tráfico influencial. Bueno, el tema es el conocimiento que él tiene, digamos, o sea, como lo obtiene, porque entendamos que ahora tanto están pregonando con el tema de que no se hable de la causa y qué sé yo, pues cuestionan la publicidad y demás del caso cuando antes no lo hacían, cuando antes pedían las cámaras de que se diga todo lo que estaba pasando. Entonces, por eso no estoy entendiendo qué hace un tercero que no tiene nada que ver formulando una denuncia relacionada a esta causa. Por eso no sé, ustedes tienen seguramente el documento, sabrán si patrocina a alguien... No, 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 no. ...como lo hace porque para denunciar hechos como esos tuvo que haber tomado conocimiento de alguna manera. No, entiendo que lo hace por... como un ciudadano, siendo abogado, ante un ilícito denuncia. Está bien, eso cualquier ciudadano puede poner la denuncia y, bueno, seguirá la suerte que le dé el fiscal al que le toque la causa. Sí, porque entra sorteo, supuestamente. Bueno, si denuncian el juegador federal no hay mucho sorteo porque hay una sola fiscalía que va a ir a parar ahí. Claro. Podemos poner en pantalla el link, acabo de pasar un link donde citan a Sebastián Pardo como denunciante de la jueza Poser Penso. Ah, bueno. Ah, hablamos. Hablamos con Sebastián Pardo recién, agradece la llamada. En este momento está en la ruta y no puede atender. Pero ¿siempre viajan a la hora del programa? Sí. Siempre están haciendo algo. Está bien, le tenés que... Está bien, ¿cuál es el problema? Siempre están viajando o están ocupados. Bueno, sí, la gente hace actividad, la verdad. Y sí, claro. No están para el programa. ¿Me podés aclarar, Marcio, un poquito qué pasó con el tema Vera, la declaración? Porque en un lugar escuché como que le hicieron muchas preguntas y él alegó que todo lo había escuchado por los medios o por información que llegaba, pero nada para aportar fijo, real, tangible con el caso. Y por otro lado escuché que él dijo que lo que declaró él no se volcó en lo que... en el acta. ¿Cuál es la realidad? Mira, sí es cierto. El otro día cuando me entrevistaron, mucho no fue el aporte de él porque todo lo conoce, ni siquiera como testigo de oídas, sino por comentarios, por hipótesis, por noticias periodísticas. O sea, para la causa en sí, lo que él dijo no aporta porque no tiene conocimiento directo y tampoco indica de quién tendría el supuesto conocimiento. Por eso es que yo me limité a hacer dos o tres preguntas puntuales y la verdad que no le veía que pudiéramos sacar nada que sirviera para la investigación. Y después, bueno, él pasa lo de siempre, el secretario o la secretaria que le toca escribir, son audiencias donde hay muchos participantes, entonces transcribir todo, por ahí no está textual, también tengamos en cuenta la conectividad, a veces no se escucha bien. Entonces, lo que transcribe en el papel, que al testigo que declara en una sede de la Policía Federal o de un juzgado federal, se le manda por el acta, su cinta se llama, el que está en papel, para que lo lea, ratifique, rectifique, si es lo que dijo. Y independientemente de eso, hay una grabación, como le expliqué ya una vez, que es el soporte al que se recurre si hay una diferencia. O el testigo dice, yo no dije eso, se revisa la cinta y después se pone lo que el testigo realmente dijo. Igualmente vale la grabación. Eso ya hace muchos años que la justicia federal es así, para evitar todo esto de la transcripción y tener que estar corrigiendo, ¿no? ¿Se sabe algo de la declaración del aperito? Supuestamente declaraba hoy. Sí, tenía dos fechas. Le notificaron el día 30, personalmente, las dos audiencias, y ella avisó al juzgado por un mail hoy, de que no podía por cuestiones personales, así que queda firme la supletoria que para el día lunes, cuatro. Para el lunes, cuatro. ¿Qué puede aportar María Luisa Lescano, esta perito, que llegó no sabemos cómo, dice ella, me llamó Maciel, llegó a Corrientes en los primeros días de la búsqueda del OAN, y relató algunos episodios llamativos, ¿no? Como que estuvo varios días sin hacer nada, porque no le permitían ingresar al territorio, pero después Rafa Palacios aportó varias fotografías de ella, realmente en una situación de suma confianza con los demás efectivos, ¿no?, de la comisaría de 9 de julio. Algunos hablan de un vínculo con la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que también estuvo en Corrientes, muy activa, dijo que iba a estar toda a disposición de esta investigación, y también algunas denuncias perdidas, ¿no?, que nos han llegado respecto a que se hacía pasar como funcionaria militar. Igual si es cierto lo que te planteó ayer a vos... Lo voy a leer. Yo voy a... Me voy a abstener de hacer una avanzada. Si es cierto, obviamente, después nos enteraremos, porque si te está diciendo que tiene una hija internada con leucemia y que está enfocada en eso, yo me parece fantástico. Me parece fantástico. Incuestionable. Incuestionable. Nada que cuestionar, nada que hablar, y que sea el tiempo que tenga que esperar para que declare. Si es real lo que dijo, me parece, yo de mi parte, me voy a abstener de todo comentario, porque supera cualquier cosa. Tener un hijo en ese estado internado, olvídate, no hay chance. Circunscribámonos a lo que está en el expediente, por lo menos a lo que vimos. Hay un certificado de María Luisa Lezcano que analiza una serie de firmas, Marcelo, que ella hace una pericia grafológica, entiendo que es. Ese documento existe. Sí, mira, están circulando muchas cosas que le atribuyen, pero yo corté por lo sano. O sea, yo no la conocía, me enteré por los medios de su existencia, y no sé cómo, seguramente por esto de estar constantemente con ustedes y en las noticias, se contactó conmigo aclarándome que no había dicho así como estaban diciendo los medios respecto de la no presencia de los niños, de Logan en el Naranjal y demás, que ella no dijo. Entonces yo le digo, mire, yo no la conozco, no sé qué hizo, qué no hizo, lo único que le voy a pedir es sus datos, y voy a decirle a la jueza que la cite como testigo, y usted ahí va a tener la oportunidad de aportar. Bien, Marcelo.